Estamos saliendo hoy a las 22 horas del CEPAR, con las categorías U14 y U16 damas. Así que bueno, una experiencia más, vamos a ver una modalidad que no es la nuestra, que es el CESPE. Así que bueno, nada, preparándonos para ir y jugar. Bueno, si bien las chicas están preparando, estamos viendo que están entrenando, justamente como vos decís, esto del provincial, bueno, es una expectativa para ellos, una posibilidad, es un sueño también para poder viajar el pase a lo que es Mar del Plata. O sea, en época, octubre, noviembre, ¿no? En octubre son los, digamos, la instancia, ah no, ahora en septiembre, la instancia nacional de los Evita. Sí, es una oportunidad que nos da, digamos, toda esta parte de deporte de gobierno, que hay que aprovecharla, no es la modalidad nuestra, CESPE, pero bueno, está ahí, yo creo que hay que aprovechar, porque me parece que el hockey tiene que empezar a meterse en la agenda de otras instancias, como es Araucanía, o alguna de esas actividades que también están, digamos, auspiciadas por la parte de Secretaría de Deportes. Bien. Bueno, y por otro lado también, las chicas están motivadas, vienen entrenando también, Arduo, para las fechas de ligas. Nosotros tenemos la fecha de liga de primera dama, ahora el 15 y 16 en Calafate, que será la última, así que sí, preparándonos, porque estamos ahí segundo, tercero, ahora no recuerdo, y después preparándonos para lo que son las fechas de liga sub-14, sub-16 y mami, que van a ser en el Chalten en octubre. Así que bueno, sí, estamos entrenando a fondo, algunas chicas entrenan en doble turno, gimnasio, en la parte física. Bueno, y por otro lado también, en septiembre se viene el torneo de ustedes, ¿tienen? ¿Con qué categoría? En septiembre tenemos un torneo que se llama Torneo Primavera, que es el 22, 23, 24 de septiembre, que va a ser torneo sub-12 y modalidad encuentro en sub-10. Bien, muy bien. Bueno, para darle también movilidad también a los más pequeños, ¿no? El semillero, que bueno, la importancia de ellos que puedan jugar, aparte en ese momento también se llena el gimnasio, el club se llena con los papás, con las familias, vienen con el mate y vienen a compartir, y también de paso los chicos se muestran, ¿no? Y el trabajo de todo el año. Sí, es una fecha complicada porque justo, por ejemplo, en la isla hay fechas de liga, nosotros también tenemos una agenda bastante apretada ahora, lo que es septiembre, octubre y noviembre, así que bueno, pero bueno, igual lo vamos a hacer, vamos a jugar, nosotros tenemos un montón de nenas, los clubes locales igual, así que bueno, lo vamos a hacer, vamos a jugar, y además creo que hay que invertir más tiempo en lo que es todo lo que es escuelita, tenemos muy poco volumen de juego en lo que son inferiores, así que queremos apuntar a eso para el año que viene.